hola hola qué tal cómo están buen día para todos espero y se encuentren bien les doy la más cordial bienvenida a maximizando tus ahorros si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos les saluda leti gracias por acompañarme ya es jueves y tenemos disponible el circular de la farmacia de cbs que corresponde a la semana del 18 al 24 de septiembre así que usted muy atento por si hay algún cupón para imprimir o si tenemos cupones en la aplicación de cbs que definitivamente nos conviene guardar para esta próxima semana damos inicio en primera plana tenemos algunas ofertas en cosméticos los revlon vamos a tener dos opciones para hacer el especial hay que elegir una de las dos la primera opción es si usted compra dos le regresan cinco y la opción número dos es que si usted compra tres cosméticos le regresan ocho en extra books el límite máximo a ganar en esta oferta son ocho dólares en extra books por tarjeta así que si reciben cupones de la máquina roja para cosméticos revlon allí nos viene esta opción luego tenemos una oferta aquí y es en los productos del cuidado facial l'oreal nos dice que al gastar 30 dólares cbs le regresa 10 en extra books la oferta es límite de uno por tarjeta para productos del cuidado facial l'oreal tenemos cupón manufacturero que se recibió en el libro del 6 de la semana del 11 de septiembre entonces por si les interesa de paso les recuerdo que para esta semana del 24 de septiembre aún tenemos vigente el epic beauty event por el cual de las compras que realicemos en productos que califican para el club de belleza cbs nos está regresando ese 10% usted puede ganar un máximo de 20 dólares en extra books así que si aún le hace falta para llegar a esa cantidad aquí puede aprovechar con estos productos otra oferta que también vamos a tener y que definitivamente nos dejará productos gratis y con ganancia es la de los cosméticos cover gold dice que al comprar tres cosméticos cbs le regresa 10 en extra books la oferta es límite de uno por tarjeta adicional se nos anuncia aquí que la máquina roja o el sistema de cbs nos va a dar un cupón misterioso este califica los cosméticos cover gold aquí les voy a dar un breve escenario de compras pero usted todos los detalles los podrá ver en el plan de ofertas si nos fuéramos por los productos más económicos que son los lapicitos delineadores que tienen precio regular de 6.49 agregamos 3 da un total a pagar de 19.47 para estos productos se recibió cupón manufacturero en el libro del smart source del 11 de septiembre cupón con valor de 3 dólares en un cosmético cover gold del ojo si aplicamos 3 de esos cupones son 9 en descuento luego de ello toca pagar 8.47 si 10 le regresa 10 en extra books luego de recibir esa recompensa estos cosméticos quedan gratis más una ganancia de 1 dólar y 53 centavos de hecho les recuerdo que la semana actual del 11 al 17 de septiembre la máquina roja también nos está dando un cupón misterioso de 2 dólares que es para los cosméticos cover gold si usted aún no ha utilizado ese cupón guárdelo porque entonces le quedaría con mayor ganancia esta oferta entonces ahí para que vaya tomando las anotaciones luego tenemos aquí una oferta en productos del cuidado del cabello l'oreal el vive y l'oreal ever se nos excluyen los productos de salón estos estarán a precio regular la oferta es que al comprar 2 si bien le regresa 4 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta esta oferta definitivamente es mejor realizarla la semana actual del 11 al 17 ya que los productos están en promoción a 2 por 9 dólares ya esta próxima semana a precio regular de paso si a ustedes les interesa hacer el especial actualmente en la aplicación de cbs hay un cupón manufacturero digital este cupón es con valor de 3 dólares en la compra de 2 productos l'oreal el vive si por alguna razón usted ya utilizó el cupón le interesa hacer la oferta puede ir a la página de coupons.com ahí está para imprimir siempre con valor de 3 dólares en la compra de 2 l'oreal el vive el cupón se expira hasta el 24 de septiembre entonces ahí por si les interesan esos productos tenemos cupón para realizar el especial máximo si llega a recibir algún cupón de la máquina roja para combinar luego tenemos aquí una oferta donde participan selectos productos de la marca colgate opti way dice que estarán que al gastar 20 dólares si bien le regresa 10 en extra books la oferta es límite de 2 por tarjeta y se nos anuncia que nos van a dar cupón manufacturero digital de 4 en 2 de hecho yo aquí tengo algunos cupones que son con valor de 3 dólares para estas pastas dental colgate opti way entonces ahí nada más que ustedes verifiquen sus cuentas para ver cuáles son los cupones que tienen ahí para combinar tenemos aquí selectos productos para aliviar el dolor productos de uso externo dice que estarán que al comprar 2 y 10 le regresa 5 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta luego tenemos aquí lo que son algunos productos para aliviar lo que son los refriados y seguidamente también tenemos una oferta que definitivamente siempre que la tenemos de esta forma nos dan productos gratis y es la de los productos you buy cotex estarán en promoción compra 1 lleva 1 al 50% de descuento la oferta es que al comprar 2 y 10 le regresa 2 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta acá usualmente participan los paquetes de liners que tienen un precio más o menos de un dólar con 79 en ocasiones hay personas que me dicen que en sus tiendas no encuentran esos productos bien es momento de ir a revisar su aplicación de CVS si usted tiene un cupón app only de 3 dólares en una compra de 6 en productos you buy cotex ya sean liners o toallas femeninas guárdelo adicional también tenemos este otro cupón que es con valor de 2 dólares en la compra de dos productos you buy cotex puede guardar ambos cupones al recibir la recompensa le estarán quedando allí a buen precio como les comenté mayores detalles usted los podrá ver en el plan de ofertas pero allí nada más dejándoles saber que tenemos esos cupones si les interesa ahí para que los guarden tenemos otra oferta aquí es en selectos productos de la marca colgate total tenemos cepillos dental en huague bucal pasta dental dice que estarán gastas 10 dólares recibes 5 en extra books la oferta es límite de 2 por tarjeta y se nos anuncia que nos van a dar cupón manufacturado digital de 4 en 2 luego aquí para los cepillos dental manual oral b también pasta dental crees pro gel crees 3g white y crees complete dice que van a estar en promoción a 3.99 la oferta es que al comprar 4 si bien le regresa 6 en extra books la oferta es límite de 2 por tarjeta y se nos anuncia que nos van a dar cupón manufacturado digital de 6 en 4 entonces ahí al menos que tengan cupones de la máquina roja para combinar porque de lo contrario me parece que quedaría pagar más o menos 99 centavos por cada producto ya luego del cupón y recibir la recompensa tenemos una oferta aquí en los tintes del cabello de la marca garni nutris y olea estos estarán a precio regular la oferta es que al comprar 2 si bien le regresa 4 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta para estos productos tenemos cupones que se recibieron la semana del 11 de septiembre en el libro del 6 así que si ustedes ya recibieron su cupón de la máquina roja para reclamar el tinte del cabello gratis y quizás ya está próximo a expirárseles aquí viene esta opción para poder aprovechar luego tenemos otra oferta aquí es en los hair and shoulders esto dice que van a estar en promoción a 2 por 12 dólares la oferta es que al gastar 12 si bien le regresa 4 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta actualmente para estos productos hay cupón manufacturado digital en la aplicación de cbs con valor de 3 dólares luego también aquí tenemos algunas ofertas en productos de afeitar tenemos los productos skinchimate age bulldog estos estarán que al gastar 30 dólares cbs le regresa 10 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta lastimosamente no tenemos cupones para estos productos los pantene de 10.4 a 12.6 onzas dice que van a estar en promoción a 3 por 15 dólares la oferta es que al comprar 3 si bien le regresa 5 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta no recuerdo que tengamos cupones manufacturados digitales para estos productos así que vamos a esperar a ver qué sucede el día domingo lo que son las botellas de enjuague del cuerpo sopso iris spring también se nos incluyen los paquetes de 6 barras de jabón iris spring dice que van a estar en promoción a 4.99 la oferta es que al comprar 2 si bien le regresa 13 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta se nos anuncia que nos van a dar cupón manufacturado digital de 1 dólar miren con esta oferta si ustedes tienen la farmacia de walgreens definitivamente en walgreens estarán quedando un poco más económicos al menos que ustedes tengan cupón de la máquina roja aquí para combinar porque si no al hacer la matemática quedaría pagar demasiado por los productos ya les compartí el plan de oferta de walgreens si gustan verlo al finalizar este vídeo les dejo una tarjetita luego tenemos otra oferta aquí y es en selectos productos del cuidado personal se nos incluyen productos dow los degree también tenemos incluidos productos suave los ex estos estarán bogo al 50% de descuento la oferta es que al comprar 2 si bien le regresa 13 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta tenemos esos cuponazos bogo para los productos ex que todavía estarán vigentes esta próxima semana y definitivamente nos están regresando un poco más ya que la semana actual del 11 de septiembre por comprar 2 nada más están regresando 12 en extra books ya esta próxima semana nos van a regresar 3 entonces allí para que lo vayan tomando en consideración luego tenemos aquí algunas ofertas en lo que son productos del cuidado facial o ley dice que estos estarán en promoción a 27 con 99 la oferta es que al comprar 2 si bien le regresa 10 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta y según que nos van a dar cupón manufacturado digital de 5 dólares si mal no recuerdo me parece que para estos productos se recibieron cupones en el png del mes de septiembre entonces ahí nada más para que ustedes verifiquen sus cupones del png tenemos otra oferta y es en selectas fragancias de diseñador son aquellos productos que tienen precio regular de 19 con 99 en adelante dice que al comprar 1 si bien le regresa 10 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta si tienen cupones de porcentaje aquí esta es una muy buena opción para poder combinar y aprovechar allí en obtener lo que son fragancias luego tenemos aquí lo que son productos de la temporada de otoño aquí hay algunas promociones en lo que son los chocolates Mars dice que son los recipientes de 9.7 onzas y los Eminem de 10.7 onzas van a estar en promoción a 2 por 8 dólares la máquina roja o el sistema de CVS nos va a dar un cupón instantáneo de 1 dólar de descuento en 2 así que luego de aplicar ese descuento paga 7 dólares quedando cada producto a 3 dólares con 50 ya vamos a comenzar a ver en estas próximas semanas más promociones y ofertas en lo que son chocolates en candies por esto que ya se acerca esto del Halloween tenemos otra oferta aquí donde están participando lo que es el tie detergente de 37 a 46 onzas tenemos los Downy y los Bounce dice que van a estar en promoción a 6.99 en la aplicación hay cupones manufacturios digitales de 1 dólar también acá se nos incluyen el Bounty el seccional de 8 rollos y también el Charmin Ultra de 12 mega rollos dice que estarán a 14.99 y para los productos en la aplicación de CVS hay cupones manufactureros digitales de 1 dólar entonces ahí por si les interesan los productos nos viene esa oferta y ahora sí hemos llegado al final de este circular les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo si aún no te has suscrito al canal te hago la invitación para que lo hagas pero no se te olvide darle clic a esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que les comparto un nuevo vídeo ahora sí cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo material tengan todos un hermoso día y hasta pronto